Hola amigos, les vengo a contar lo divertido que es acampar Disfrutar del lindo bosque que te piquen los mosquitos, no tener señal del celular Una hoguera nos da su calor, cientos de arbustos alrededor Aquí no existe el drenaje, solo este bello paisaje donde cagas en algún rincón Qué divertido es acampar El hospital más cercano está, cuatro horas en auto Dormir en el suelo, provocar un incendio Hay más de mil insectos venenosos que nos quieren picar Alguien me preguntó si podría escribir la canción del verano No hace mucho calor, puedo sentir ardor, me está sudando el arreglo ¿Qué? ¿Quién escribió esto? Tengo un robot en mi banda Es baterista y sabe tocar muy bien No tiene motor, es encantador Y funciona con la luz del sol Te voy a contar la historia de Misa El güey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa facultad Misa Misa El otro día hablando con mi hermana Me dijo que un día en la mañana Desperto y que en su cuarto había Un raro unicornio Dice que ella le ofreció unos tacos Pero que era bien mamón el vato Que quería comerse un pepino Y un agua de sabor Él no sabe que estamos en cuarentena Que no puedo salir No hables ya con la boca llena El unicornio se fue a Madrid Necesito un consejo Ayer me vi al espejo Y en lugar del reflejo Vi una jirafa No quiero que lo tomes personal Eres rosado y tienes forma de nota musical No te entiendo No te entiendo No te entiendo No te entiendo, hablo bien Güey es hermoso Y puedo hacer música real con él Es genial, me encanta Creo que este ahora es mi instrumento favorito Mi instrumento favorito Mi instrumento favorito Guau Bueno, hora de comer Bueno, hora de comer Esㄹ a la comida Y es otro No te entiendo Para mi Xiao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!